Las represas solamente dan pobreza y desalojos y problemas ambientales y da guerra. ¿Cómo es que vamos a encontrar en este país una paz si el mismo gobierno con esta represa nos está acabando? Uno de los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido en esta zona de la región de Salvagina, donde hay un desplazamiento alrededor de 15.000 personas afrodescendientes. No es una coincidencia que en los momentos en los que se ha hablado del proyecto, digamos que más sale a la luz pública el tema del proyecto, la creada de la primera empresa encargada de toda la gestión del proyecto, coincida con el momento más violento en la región, la llegada de los paramilitares. Se nos confundió mucho la vida, no sabíamos ni qué caminocorrer No soy solamente yo la persona que estoy afectada directamente por esta hidroléctica Somos muchas personas y en la forma tan brutal como nos desalojaron de nuestras tierras Sin importarles nada lo que teníamos, nuestros cultivos, nuestro trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 El padre ha quedado cuidando los hijos, las madres de familia hoy se van a grandes ciudades a buscar, a emplearse como amas de casa y donde les pagan una miseria por el trabajo que realizan. Gracias a Dios nosotros no pasamos más porque acá las hermanas bien nos tenían piezas y comida. El fin de semana no nos faltaba el mercado. Acá yo tengo amigas que tienen sus hijos grandes y les toca venirse para acá para que sigan estudiando y mandan el dinero. Mensual les toca mandar 200 para los pasajes porque allá ahorita es. La represa prometió muchas cosas pero no. Prometió de mantener la ciénaga constante con agua y prometió de mantenerla con pescado. No de ellos soltar pescado, no de ellos soltar pescado sino que comprar de laboratorio y echar en la ciénaga. Con lo nuevo de la ley de víctimas y la restitución de tierra enviamos una solicitud al Ministerio de Agricultura donde miraran la situación de los pescadores que habían sido desarraigados de su territorio y desplazados de su territorio para que se incluyeran dentro de los planes que tiene el Estado colombiano pero la respuesta fue negativa ante esa solicitud y hoy en día nosotros estamos buscando la forma jurídica cómo entablar una acción en contra del Estado colombiano porque consideran que víctima es aquel que le quitan la vida pero nosotros también hemos sido víctimas porque nos han desplazado de nuestro territorio. Ellos tienen un helicóptero, no sé si es para fiscalizar, para dañarle el trabajo al pobre, no sé para qué es. Ese helicóptero, un ejemplo, pasaba hoy, fiscalizaba, no sé si eran los cultivos, no sé, el siguiente día los ríos crecidos hasta que se atrevieran las cosechas. Más de 25 mil pescadores campesinos están desplazados por el tema de la liberación. Tenemos ya desplazados por represas donde la responsabilidad principal es del Estado porque fue el Estado precisamente el que avaló, el que expidió la licencia ambiental y porque fue el mismo Estado el que habla de la licencia de compensaciones en su afán de entregarle el territorio a las multinacionales, a las corporaciones transnacionales. Entonces no tuvo en cuenta fundamentalmente a los afectados directos. La problemática la cual nosotros estamos viviendo, que nos causó la hidroeléctrica, el quimo, desplazamiento por la contaminación de las aguas, echando sedimento, sustancias tóxicas a las aguas del río Magdalena, a serrín, palo, sacan lo mejor que ellos pueden para aprovecharlo ellos, el resto lo dejan, los sobrantes lo dejan en las orillas de los ríos para que se los arroje, para que los traigan las crecientes de los ríos a las partes bajas. Sencillamente construir una represa se inundan y se borran los espacios físicos, los espacios espirituales, los espacios familiares que durante años han creado. El río, digamos, materialmente el río deja de tener las mismas condiciones, ellos no pueden pescar, los lugares en donde estaban los campesinos no son los mismos porque muchos desaparecen. La riqueza que tiene el campo es que establece un encadenamiento productivo de toda la zona, no solo en lo productivo sino se teje, hay una convivencia social, un tejido social supremamente significativo, todo eso se rompe. Hoy lo estamos viviendo y han sido reconocidos, incluso por una resolución del Ministerio de Ambiente que es la 1096, donde se configura claramente el fenómeno del desplazamiento, llamémoslo desplazamiento estatal, un desplazamiento donde hay una responsabilidad de una multinacional del Estado. Yo creo que en estos momentos no hay una caracterización puntual por parte del Estado de un afectado a una represa, entonces ¿qué es lo que pasa? Que llega una multinacional y la multinacional a dedo decide quién es el afectado y quién no. Y cuando una multinacional va a hacer un proyecto para ganar dinero, no le interesa sencillamente tener muchas personas que compensar, porque el proyecto se va a incrementar en sus costos. De nuevo no habían centros porque ellos no eran afectados. Imagínense la gravedad de la problemática a la cual nosotros vamos a ser directamente afectados, porque el municipio de Lobo prácticamente va a quedar en nada, no va a quedar como nosotros trabajamos. ¿A dónde nos van a reponer ellos si nos van a quitar la productividad de nosotros? A la vereda San José de Belén, del municipio de Alagrado, donde en este momento nos encontramos en el caserío 25 núcleos familiares prácticamente aguantando hambre, porque la empresa Ingesa compró las tierras donde nosotros producíamos para nuestros alimentos, para sostener a nuestra familia. La otra problemática más grande a la cual nosotros vamos a vivir es una vez ya hecha esta presa, en que vamos a quedar nosotros los pescadores artesanales del municipio de Lobo, si esta represa va a quedar totalmente con el río, va a dejar el río desbaratado. El Quimbo se va a hacer a 10 kilómetros de una represa que se llama Betania. Betania se construyó en el departamento de Olvila bajo el mismo paradigma de desarrollo y crecimiento, pero dejó en evidencia para los ulvulenses que esto es un total desastre. La idea del desarrollo para las personas que estaban por lo menos en la zona de influencia del proyecto se cayó en el momento en el que el proyecto empezó a desarrollarse. En ningún momento hay realmente una posición del Estado de garante de esos derechos, ni hay una posición del Estado tampoco de por lo menos estar haciendo un seguimiento y control a las garantías, a las compensaciones mínimas que deberían darse. Hoy a ninguna de esas personas que han sido afectadas, desplazados por el Estado, se le ha garantizado la restitución de la actividad productiva como la establece la licencia ambiental. Entonces quedaron en la calle sin ninguna posibilidad de recuperación de su actividad productiva y eso pues comienza a generar múltiples problemas. El caso de la represa del Quimbo es muy evidente que restituir la tierra de los afectados les saldría mucho más complicado que restituir por medio del dinero. Entonces es una demanda que el movimiento hace y es que cuando se den desplazamientos forzados de ese tipo se opte por restituir los modos de producción antes que indemnizaciones económicas porque agudezan la desigualdad y la conflictividad social en la ruralidad colombiana. ¡Gracias! 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 Que salvajina tiene esa deuda histórica con el pueblo suareño, con el pueblo bonaerense porque los impactos todavía no han sido mitigados. Desde la década de los 50 tenemos registros que está la comunidad negra de la cuenca baja del río Anchicayá en el departamento del Valle del Cauca cuando se inició la construcción de la represa de la Anchicayá alto y bajo se empezó a generar este tipo de desplazamientos y de ahí en adelante encontramos un boom en los 70, en los 80 cuando se concretan proyectos como la salvajina en el departamento del Cauca cuando se concreta la represa del Guavio y muchos otros proyectos hidroeléctricos en el departamento de Antioquia que es uno de los departamentos más inundados. Somos afectados por la represa del Alto y del Bajo Anchicayá que fue construida aproximadamente hace 60 años. En el 2001 la ESA Unión Fenosa abrió las compuertas y derramó 5.000 metros cúbicos de lobo hacia aguas abajo del río sin importarle las comunidades que estaban asentadas en el territorio de lo cual ese elmentimiento de lobo ha dado una vista muchas problemáticas en nuestra finca. Y entre 1981 y 1985 tenemos creo que uno de los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido en esta zona de la región de Salvajina donde hay un desplazamiento alrededor de 15.000 personas afrodescendientes, 6 asentamientos afro que fueron impactados de primera forma. Somos 6.000 habitantes afectados y cuando ellos hicieron un censo, mandaron a hacer un censo, en la actualidad ellos tienen allá un censo de 3.000 personas. Todo río quieren construir una, dos y tres represas sin importar que comunidades están allá sentadas. En el caso puntual Salvajina, Suárez, Buenos Aires se tienen previstas dos represas, una en el río Ovejas y otra en el río Timba. En la actualidad ese territorio está bastante pésimo porque ya no da la misma producción que antes, inclusive hay una plaga de chontaduro, está afectando también lo que es el chivo, el plátano y hasta la papachina, porque en cuestión de eso si hay un brote como el cucarrón, pues algunas personas nos hemos quedado ya prácticamente sin ese sustento alimentario. ¿Por qué no consultan al pueblo? Si hay las comunidades indígenas, si habemos las comunidades negras, que es un proyecto, ustedes deben consultar tampoco los consultos. En un desarrollo tan salvaje, si las comunidades, si las masas populares, sí debían oponernos rotundamente. Los dueños del mundo les ha ocurrido hacer una represa y entonces el pueblo tiene que quitarse. La gente, o sea, que el negro estorba, el mora del sur y cuando eso termine, están conviviendo el malecón. Entonces se van a convivir el malecón, pero si los negros y negras de espacio. Allí lo que se van a llevar por delante son las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes. Estos megaproyectos también existen en el paramilitarismo, que también aumenta la guerrilla y trae todas las cosas, porque es donde hay plata y hay páginas. Cuando vivimos pobres, pues allá en nuestras montañas, en nuestros pueblitos, sin esas cosas, hay una idea de que trataron la vida. Pero apenas llegan estos hombres con sus proyectos, dejan ellos coger sus vacunas y los que pagamos el pato roto son los que estamos allí, humildemente, que hemos vivido más de 500 años en esos territorios. Estas gonorras están ahí, ¿no? Están ahí, están ahí, están ahí, las gonorras, están ahí. Están dando ahí, yo no sé. Hijo, es de tan guapo, niño, es guapo, que estoy tomando posición. Hijo, es de tan guapo, que estoy tomando posición. En Betulia son 200 familias que salen desplazadas y aparte las que están perdiendo el sustento de vida que tenían a raíz de esta construcción con respecto al río Sogamoso, como son los pescadores y las vendedoras de pescado que su sustento se deriva de esta actividad. Nosotros vivíamos muy tranquilos ahí y todo. Sacábamos el pescado, lo vendíamos, de eso vivíamos tranquilos. Y ahorita no podemos ni cargar una bolqueta con piedra, ni sacar una palada de arena, ni venderla, ni hacer nada nosotros en la casa porque ellos ya nos prohíben, ya nos echan la policía, ya nos echan el ejército. Han desplazado personas por el proyecto eléctrico del Sogamoso en la zona del embalse exactamente donde se inunda, donde va a inundar el embalse, porque en los censos socioeconómicos, en los censos que hicieron las empresas contratistas, como Isagenes en este caso, que es la empresa contratista de la hidroeléctrica del Sogamoso, censaron a los propietarios de las fincas que tenían escritura pública. Y son muy poquitos los propietarios que tienen escritura pública en esos sectores tan aledaños y tan al lado del Estado. Hemos visto como abajo del agua contaminada, hemos visto como se le han echado toda la cantidad de cochenas que le han echado al río. También vimos como cuando la ola invernal fue tan exagerada que se botó, se botó de una manera terrible que nunca se había visto eso. Los isleños han sufrido las consecuencias, se llevaron cultivos, se llevaron, tuvieron pérdidas, menos mal que no hubieron pérdidas humanas, tuvieron pérdidas de animales, pérdidas de seres, pérdidas de alimentación, porque tienen sembrado yuca, plátano, llaman, todas esas cosas se perdieron. El paso de las bolquetas por la vía generó mucho polvo y algunas se enfermaban de la garganta, entonces el pescado también se llenaba de polvo, la gente ya no le gustaba comprar el pescado así, porque decía que ese pescado ya no servía así, que eso ya estaba contaminado. La empresa botaba algunos, como dice, residuos de tierra, de barro allá al río, en la parte de arriba del proyecto, entonces eso hacía que el río se contaminara y hubo mucha muerte de pescado, entonces eso disminuyó el pescado y duramos prácticamente como dos o tres años sin pescado, hasta ahorita que está otra vez volviendo otra vez. Y había capacidad para 500 personas y llegaron miles de personas a trabajar, pues los dueños de las casas, los contratistas y maestros y toda esa gente que tenía cómo pagar los arriendos, aumentaron los, el costo de vida era una cosa veloz, de los cuales los arrendatarios y la gente pobre que vivía ahí, al no ser capaz de pagar esos altos costos de los arriendos, les tocó que desplazarse a hacer invasiones cerca a los centros poblados. Nosotros no vivimos tranquilos ni dormimos tranquilos de pensar que cuando se venga ese muro. La gente está muy preocupada que al estar tan cerca al muro y con el tema que nosotros hemos venido también cuestionando mucho lo de sismicidad inducida, pues ven como grave amenaza la permanencia en él también. Pues el año pasado nos sentimos mal porque en Semana Santa nos tocaron desalojarnos de allá, traernos al Colegio de Tienda Nueva, lo pasamos toda la Semana Santa en el Colegio de Tienda Nueva porque se empezó a pasar pulga y media de agua por el dique ese, por el muro ese. Entonces ellos estaban con miedo y nosotros sí que quemados. Algunas estaban esperando empleo en la misma empresa como en los casinos, atendiendo todo lo que tiene que ver con el arreglo de camas. Estaban recibiendo cursos porque tenían que capacitarse para poder prestar ese oficio y lavar los baños. Pues nosotros en una reunión que ellos nos hicieron pedimos que nos indemnizaran, que nos hicieran algo por nosotros y el señor ese Bustamante lo que nos dijo fue que que nos sacáramos esa idea de la mente, que nos sacáramos esa idea de que ellos nos iban a indemnizar o que nos iban a dar vivienda o que nos iban a dar plata, que ellos a nosotros no... pues nos sentimos mal. Cerca de 17.000 personas se han desplazado alguna vez del municipio de Ituango. Para el año 2005 hemos tenido muchos conflictos con el tema de los datos porque para el año 2005 el DANI hacía cálculos de que eran en Ituango 44.000 personas y realmente el censo dio 25.000. Entonces, como la población está migrando constantemente el tema de las cifras es muy complicado manejarlo. Para nosotros ha sido un sueño de 45 años esperar a Hidroituango. Llegué a pensar en algún momento cuando estaba pequeño que sería la oportunidad de la vida, de tener empleos dignos, de tener inversión social, de tener desarrollo en la región y cada vez que el proyecto se va acercando se ve menos clara esa oportunidad que hemos soñado. La hidroeléctrica no ha socializado con las personas ni con las comunidades lo que va a pasar ni lo que se viene haciendo, sino que llegan siempre de sorpresa y cuando alguien le sale al paso siempre le dicen usted es de la zona, la pregunta es que si usted es de la zona, ¿usted por qué pregunta eso? Aproximadamente 150 familias del municipio de Briceño sin hacerle cuenta a las familias que habían allí del municipio de San Andrés, Toledo. En ese desplazamiento en el que me tocó a mí en este momento no hablemos por familia sino por personas, pongámosle unas 400, 500 personas. En este momento hay muchas que están por ahí mendigando un jornal. 200 soldados y entre policía hay soldados poquitos. Tenemos un niño de un nietecito de cuatro años. ¿De tres? ¿Cuándo tenías? Tenía tres años. Y todavía a ti llegan gente a la casita y cuando ve un grupo vienen a tumbarnos la casita como el otro. Ojetas de cine, el bañito, la cocina, hasta la leña que tenía esta para hacer la comida yo también. Todo aquí. Si usted se acerca o les hace algún tipo de pregunta, ellos le dicen que para eso hay oficinas en tales partes para que uno pregunte, consulte o si tiene quejas vaya y denuncie allá. Pero resulta que eso es prácticamente falso. Aquí no estamos dando ese tipo de información. Esperen que a ustedes van a llegar a las comunidades a decirles, van a haber reuniones, van a haber agendas para tratar todos estos temas con las comunidades. El desplazamiento es condición de los megaproyectos. Donde se planea un megaproyecto generalmente viene precedido de una militarización del territorio y una militarización del territorio de tipo legal. Por ejemplo, en el Quimbo se constituye un batallón energético para cuidar la infraestructura energética que llega antes de que el proyecto inicie en las obras como en muchos otros proyectos energéticos. Entonces, digamos que el establecimiento del conflicto y el desplazamiento es una condición necesaria o implícita de los megaproyectos y específicamente de represas en toda Latinoamérica. El proyecto llega con la creada incluso del Parque Nacional Natural Paramillo que coincide en un momento histórico con el tema de la violencia que también tiene mucha relación con la represa de Urrá. En ese parque nace el río Sinú y crea un conflicto de los más grandes que ha tenido el municipio de Ituanco. La mayor parte de la población desplazada ha salido del nudo del Paramillo. En el año 2000 hubo un desplazamiento forzado a través de los paramilitares tanto de la zona alta como la zona baja del río Anchicayá. El conflicto armado en esta zona aumenta. Hace poco más o menos un mes precisamente estuvimos en un confinamiento de más de 28 días donde había combate de la insurgencia con el ejército y uno se preguntaba bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues uno se da de cuenta de que lo que buscan con todo esto es una estrategia de que nosotros nos desplacemos, que nosotros nos vamos para que le quede el territorio listo también a la multinacional energética como también a la multinacional minera. está mierda, háganle que diga el trajero. ¿Por dónde nos vamos? Digamos que se señala un desplazamiento forzado por el conflicto armado, no un desplazamiento por la represa. Lo que vemos es que ese desplazamiento por el conflicto armado sirve para deshabitar los territorios, se abandonan las fincas, se caen las fincas y no hay quien pueda resistir a la llegada del proyecto porque ya las personas no están. No es una coincidencia realmente, digamos que eso ha servido para que en este momento digan que la viabilidad del proyecto se sustenta en que son muy pocas las poblaciones afectadas, de que no hay producción en la zona. Yo tengo un mapa de 1920 más o menos en que se mostraba una alta producción en la zona y realmente en este momento es muy baja la producción, es cierto, pero precisamente porque a las poblaciones nos han sacado de la zona. Con el atropello de la fuerza pública y que EPM manda, la gente se va desorientando. Aproximadamente cuatro meses, de tres a cuatro meses, dentro del ejército y nos hizo una reunión. Váyanse de aquí, porque esta represa se hace porque se hace. Ustedes aquí lo sacan, en lo menos que cante un gallo. A quien es el más beneficiado con que no haya poblaciones, con que no haya personas, un gran número de personas habitando esos territorios, pues la conclusión es muy sencilla. Pero ha sido en todos los doce municipios afectados por el proyecto, en todos se han presentado masacres en determinados momentos, en todos se viene sintiendo la agudización del tema de las minas antipersonales. Precisamente entre el 2009 y el 2010 tuvimos una situación supremamente complicada, donde pues comenzaron a matar a algunos líderes, comenzaron a amenazar a otros, inclusive quien le habla, recibimos muchas amenazas. Yo estuve fuera, estuve alrededor de tres meses, pero la gente pidió de que era el mandato del Consejo Comunitario, el Consejo de Mayores, que ninguna persona tendría que salir, que en el momento de salir, pues saldríamos todos. Y la manera de salir todos, pues era muerto, porque la gente dijo que las minas y que el territorio lo íbamos a defender hasta el final. En otras noticias, Ríos Vivos, la ONG que respalda a un grupo de desplazados por el proyecto Hidroituango, denunció el asesinato de Nelson Giraldo, un líder minero de Ituango. En ese contexto, el Tribunal Superior de Antioquia falló una tutela en favor de los ocupantes del Coliseo de la Universidad de Antioquia. La acción jurídica reclama protección por parte del Ministerio del Interior para las comunidades que se sientan desplazadas por este megaproyecto. El asesinato de Nelson Giraldo, un barequero de 31 años, ocurrió en una playa ubicada entre Ituango y Peque. Él estaba en esa misión, indagando si era posible retornar a algunas de las playas y trabajar en playas que no han sido intervenidas por el megaproyecto. Se encontraba en el río y se escucharon algunos disparos y él fue encontrado. La muerte de este hombre alertó a los ocupantes del Coliseo de la Universidad de Antioquia. Para Ríos Vivos, el crimen corrobora sus denuncias sobre desplazamiento tras el comienzo de Hidroituango y la falta de garantías para retornar a sus tierras. Tenemos más de 19 personas amenazadas, también con los procesos de judicialización que lo entendemos como una amenaza del Estado porque han ocurrido capturas ilegales, capturas masivas. En ese contexto, el Tribunal Superior de Antioquia falló una tutela en favor de las comunidades ubicadas hace seis meses en el recinto deportivo. Conmina a las entidades competentes como la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, a la Gobernación de Antioquia, a la Procuraduría y a la Unidad Nacional de Víctimas para que dieran respuesta a todas las solicitudes que se habían presentado, que se habían formulado por parte del Movimiento Ríos Vivos. Según la jurista, la acción está en firme, pues el Ministerio no apeló la decisión. Lo otro que ha sucedido es el tema de los pequeños mineros, mineros artesanales o bariqueros, como les decimos en la zona. A ellos los sacaron de las playas. Río abajo no queda una sola playa con mineros artesanales. Han provocado que se enfrenten entre ellos los censados, los no censados, al decirles que si hay más gente, entonces les va a tocar menos plata por la indemnización. Vemos cómo se agudizó el conflicto armado, la prostitución, la drogadicción. Esto es horrible, esto puede hacerse volver un infierno, donde son ellos los que mandan ya en nuestras zonas que eran de nosotros, nuestras tierras, nuestro trabajo, no tuvieron en cuenta nada. Tengesa pone acciones policivas entre los municipios con sus alcaldes para decir, sáquenme a esta persona porque me está invadiendo el territorio, que el territorio, lo asumen ellos, es de su propiedad por las mismas declaratorias de utilidad pública que les ha dado el Estado. Entonces, sencillamente lo que uno ve ahí es simplemente una actitud del Estado de complicidad con la multinacional, pero en ningún momento una actitud del Estado de rechazo a las violaciones que sistemáticamente estas empresas cometen con las poblaciones. Pues entonces las personas simplemente ante ninguna protección se ven obligadas por fuerza mayor a salir, en casos extremos con la fuerza pública. Y ha sido muy fuerte simbólicamente que haya llegado el ESMAD a la zona, porque en medio de todos esos actores armados nadie había visto un aparataje de ese estilo, entonces las personas se sintieron muy violentadas al ver esas máscaras, pues igual se quedaban paralizados, como ¿qué es eso tan raro? Entonces eso fue muy simbólico porque era la primera vez que se veía el ESMAD en la zona y fue algo muy violento. Diciendo a la gente, los ponían en el brazo y en el hombro, bueno arranquen pues que nos fuimos, aprovechen el helicóptero porque no les toquen a pie, pero ya que es que tenemos que ir, esto es un esto, hay que ir y ya. Pero primero llegaron con el ESMAD como para cometerle un terror a la gente. La gente que no está enseñada a eso por allá, siempre en el río, se asustó. Entonces, diciendo, váyase rápido, el helicóptero lo vamos a llevar hasta los llanos. Y yo les dije, un momentico, a los llanos no me los van a llevar porque es que nosotros somos de Briseño. Y la policía. ¿En qué forma nos sacaron? Ya empezaron a tirarnos gases pimentados y empezaron a quemar dinamita junto a nosotros. Incluso a una de nuestras compañeras le reventaron el oído. Y nos decía, no, no, ustedes deberán ser tratados. El señor, por favor, nosotros somos en el trabajo nosotros. Además, el PM tiene mucha plática para darles y hacemos nada. Uno como campesino no está enseñado a ver que policías a toda hora junto. Nosotros solamente veíamos un policía por allá cuando eran las elecciones. De manera, hay niños por allá, los que no conocieron a un policía. Cuando nos llegó fue el smart. Llegó un helicóptero. Y entonces ya nos amenazaron. Nos dieron que nos damos 10 minutos para acá. Y ya se nos quedó la comida. Y nos empezó la comida, las camas, las ollas, la ropa. Y prácticamente nos dejaron con lo que teníamos. Y nos dieron que por las buenas o por las malas tenemos que subir ese helicóptero. Venga los de la Comisión Internacional. Saquen los heridos de allá. Que vayan y saquen los heridos. No lo sacan los heridos. ¡Sáquen los heridos! ¡Sáquen los heridos! ¡Sáquen los heridos! Ya nos fuimos del helicóptero. Obligadamente nos teníamos que pasar a unos camiones de esos en que cargan el ganado. Y ya nos subieron sin preguntarnos quién era para dar parte. A mí, por ejemplo, me trajeron con 25 compañeros más. Y nos dejaron allí en los llanos de Cuiván. sin un peso, con ropa de trabajo, muchos estábamos descalzos porque nos tiraron los zapatos al cauca. Y ya nos dejaron ahí, ya empezamos nosotros a pedirle a los carros que nos trajeran para acá, para Medellín, a ver qué íbamos a hacer. Mucha gente se vino para acá que no tenía ni siquiera para dónde ir. Nos largaron ahí, sin saber, sin plata, sin nada, el orito que teníamos, no nos dejaron traer nada, nos esculcaron porque no fuéramos a tener nada. Y esas personas armadas listas para tirarnos sin obedección, los niños llorando de hambre, con sed, y ya no tuvimos acceso a volver a entrar al cauca. Van a tratar de acusar al movimiento de que el movimiento son personas de la guerrilla o que participan personas de la guerrilla dentro del movimiento. Salen situaciones como la ley de seguridad ciudadana en Colombia, donde prohíbe las movilizaciones, que son la única medida de hecho que los afectados por represa hemos encontrado para hacernos escuchar. Entonces hoy nos dicen que somos terroristas, que somos criminales y si se obstaculiza una vía nos dicen que existe el derecho a la movilidad, pero ignoran que también tenemos un derecho que es prioritario, que es el derecho al trabajo, que es el derecho a la educación, que es el derecho a la salud, y que se ven vulnerados todos ellos con la construcción de un proyecto hidroeléctrico. La fuerte presencia militar, eso siempre ha tenido en la zona un impacto muy fuerte en las mujeres, porque a mayor presencia militar entonces se presentan relaciones entre mujeres de la zona y el ejército, y eso es señalado directamente por la guerrilla, pero las fuerzas armadas llegaron a cuidar el proyecto, entonces nosotros hablamos de un impacto directo, porque no ha sido por otra situación, ellos dicen directamente que van a cuidar el proyecto, y ya ha habido casos de muertes de mujeres por estar en una relación sentimental con el ejército. El último caso fue el año pasado, en diciembre, que mataron a una mujer embarazada de un soldado. La extenderización era horrible y el señalamiento, siempre nosotros, después de que llegaron estas personas que eran ajenas a nuestra región, que ese EPM, ya nosotros para él éramos guerrilleros, y ya entró mucho terror en uno, porque a uno que ya las personas que pueden ayudarle a uno, lo estén tildando a uno de que uno es un guerrillero, señalándolo a toda hora por donde pasábamos ya. En este momento no hemos recibido ninguna compensación de ninguno, ni de la represa, puede ser así, digamos, de Rituango o EPM, o de la parte administrativa, ninguna. En todos los proyectos hidroeléctricos, gran parte de estas promesas resultan no cumpliéndose, que terminan en incumplimientos a las comunidades que se ven despojadas de cualquier mecanismo legal para garantizar el cumplimiento de esos derechos. Vemos como los alcaldes y todos los gobernantes están a contra de nosotros los campesinos. No miraron un día, por ejemplo, los alcaldes, que nosotros dimos un voto para el puesto que ellos tienen hoy, y hoy nos abandonaron. Nosotros no sabemos ni a dónde es que vamos a ir, ni a quién es que le vamos a pedir el favor, porque donde llegamos es con engaños, con mentiras, no nos tienen en cuenta para nada. Solo hasta el 84 es cuando hay una conciencia mayoritaria de las comunidades afectadas por las represas y en virtud de esa conciencia de la afectación que sienten por la construcción de la represa, se generan procesos organizativos por la defensa de sus derechos humanos fundamentales, por la defensa de su territorio, de su cultura. Esa construcción y ese conflicto también que se genera al llegar el proyecto hace que ellos se comiencen a repensar su territorio, a revalorarlo y a luchar por eso. Este proyecto es el que empieza a cuestionarles si realmente ellos tienen capacidad o si realmente son los que deben decir sobre lo que están parados. Y es lo que ha hecho que ellos vayan avanzando en todo este proceso de resistencia, es decir, finalmente es mi territorio, lo construí yo. En este momento el trabajo que viene realizando ASPROCÍ para que las personas no se desplacen, más las mujeres, es con la práctica de la agroecología, un modelo de desarrollo que nosotros alternativo estamos desarrollando con las mujeres en los patios, en las parcelas de los proyectos colectivos, es que la mujer se apropie también de ese proceso de práctica de la agroecología a través de un modelo natural de bosque y que a través de ello permanezca en el territorio, que no se vayan a las otras ciudades a hacer lo que no saben hacer, sino que coadyuguen a desarrollar una propuesta que nosotros hemos planteado para mantenernos en el territorio. Que en última instancia si no se toma una medida cautelar inmediata, decisiva y efectiva, va a llevar a legitimar por parte del Estado la violencia en la zona. Es decir, ese desplazamiento lo estamos viendo que va a tener unas consecuencias supremamente graves si no se actúa de manera inmediata. Y allí la comunidad hemos tomado conciencia y hemos arrancado un proceso de resistencia, una lucha férrea para que ese río no se desvide. Y esto nos ha ido enseñando qué es lo que es la resistencia, la defensa, el territorio. Últimamente pues hemos tenido amenazas muy complejas, como ha sido Anglo Colachanti, Colombia Explore, Cosigo Resources, que han querido llegar a esta zona, pero la gente ha dicho de que de esa zona no salimos y como dicen los mayores, de aquí nos sacan de los pies hacia adelante. La agudización de la explotación de los recursos energéticos es un condicionamiento para la reproducción del capital ante la crisis financiera que se ha hecho evidente a finales de la última década. En este sentido también hemos visto que los proyectos deben ser entendidos en esa misma dimensión. Nosotros como afectados por represas no podemos articularnos a una lucha solo en función de rechazar un proyecto, sino de transformar una política energética. Discutir el modelo energético enfocado en satisfacer las demandas del extractivismo, del sobreconsumo de la sociedad actual y por eso la lucha debe ser también internacional. No solamente decimos que debemos debatir la matriz energética nacional, la política energética nacional, sino debemos debatir la política de la región, la política energética de la región. En este sentido es importante globalizar la lucha, globalizar la resistencia en América Latina, pero también en otras partes del mundo. la política energética nacional, sino debatir la política energética nacional, en la política energética nacional, sino debatir la política energética nacional, de madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por estas tierras, mi humilde casa de cascarón, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa, porque en mi hoja estoy libre, de los problemas, de aquellos bichos, que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo, de madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección, mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación, vivo la vida naturalmente, y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación, hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Son iguales de madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Amanecí en la carretera con el coraje del periódico. Gracias.